La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Pasan con su real majestad Hasta caminan los tiras y verlos jamás La viquina Tiene pena y morir La viquina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que hay que le abrigo y saco Dicen que pasen las noches llorando a por él La viquina Tiene pena y morir Tiene pena y morir La viquina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dicen que hay que le abrigo y saco Dicen que pasen las noches llorando a por él Dicen que pasen las noches llorando a por él Dicen que pasen las noches llorando a por él Dicen que pasen las noches llorando a por él Dicen que pasen las noches llorando a por él